Para trabajar el perdón, yo obviamente necesitaba volver a confiar en la persona que tenía al lado. Y bueno, después fue él el que me contó que sí, que hubo un encuentro, que no fue nada. Que yo pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada. ¿Ella vino a París? Parece que sí. Igual a mí no me cambia. Para mí un mensaje es gravísimo en nuestra relación. Y bueno, a los cinco días de ese supuesto encuentro que me cuenta, yo ahí re bovino y me acuerdo de que ella en un recital me había llamado. No sé si me había ni siquiera llamado a mí. Hasta vi otra persona y le dijo, pasame con Juan. Y yo estaba así, con mis dos hijas acá sentadas a UPA. Hace cinco días había estado acá y pidió hablar conmigo sabiendo que yo estaba con toda mi familia. No la deja muy bien parada igualmente a la chica. No, no, es verdad. Es que yo digo una cosa porque de lo que veo y después se dicen otra cosa. Pero por eso... Un poco nervioso. Es raro. Es raro porque, insisto, hay que ver toda la entrevista. Acá está muy segmentada. Está editada, editadísima. Claro. Entonces por eso hay que ver toda la entrevista para ver si finalmente va revelando las cosas que se fueron dichas en LAM, por otra parte. Sí. No, muchas de las cosas que nos sentamos... De las cosas que se dijeron en LAM se las dijo Wanda a Janina Torre. No es que, digamos, fueron textos. Pero todos esperamos que ampliara justamente las cosas que le decía a Janina. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando estás furioso o furiosa, decís o contás cosas que después a lo mejor, cuando estás más tranquilo, por eso te puso zorra o zorbita. Está bien, pero siempre, siempre... No, hay que hacerse cargo, ¿viste? Entiendo el punto, pero cuando vos decís algo, y bueno, el vuelto, viste, se viene. Hay que hacerse cargo. Fue una semana de furia. No es que tuvo un día de furia, pero era, subo, subo, balada. Hubo algo que contó que yo no sabía, que fue cuando comenzó el romance con Icardi, que ella contó que se vino a Buenos Aires con las hijas, que no tenía un mango, no tenía ni para pagar el gas, le dijo a Susana, eso es verdad. Y por el otro lado, dijo, Icardi me dijo, meto un avión y voy para vos, le dijo, no, pará, 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 yo no soy una mujer que vos vas a tomar un avión y yo voy a estar a solas con vos porque se te ocurra. O sea, yo no fui yo de esa manera, dijo. O sea, dando a entender que, de verdad, ella tiene un pensamiento muy a la antigua, ¿entendés? Me pareció sincera igualmente. Veo el setting, eh. Veo el setting. ¿El qué? El setting. El lugar, digo, el del lado. Muy oscuro. Torre Eiffel atrás. Ah, Torre Eiffel. Ah, increíble. Si vos querés la ponemos acá, nosotros no tenemos problema. Imagínate tomarte unos mates mirando a la torre. Tranquil. A ver, pará, hay lugares. Viste, pero me imagino unos buenos mates ahí tirados así. Igual, pará, ella dijo. No me saca nadie. Ella dijo que no es todo como se ve en las redes sociales, que ella conoce la vida buena y la vida mala y que las cosas tristes no van a ir. De los jugadores de fútbol. No, está bien. Hablando de eso, perdón, cosas importantes. Hoy juega el Paris Saint Germain por Champions. Vamos, vamos Messi, eh. Vamos, eh. Vamos de maría como paredes, eh. Ya el independiente no habla más. No, estamos malos. Hoy juega el independiente también. Para mí, la semana de furia la hizo decir cosas que no se deberían haber dicho, efectivamente, pero sí es cierto que es una chica sincera. ¿Vos la escuchás? Para mí es sincero. Esto que decía Sari recién de las cosas malas no van a Instagram. Eso lo hacemos todos, chicos. Ah, total. El Instagram solo publica cosas buenas. Sí, sí, no va a andar publicando. Es una red social que justamente lo que publica tiene que ver con lo que te enorgullece, te gusta o disfrutás. Ahora voy a subir cosas. Hoy subo una foto complicada. Hoy haces algo feo.